Música Sí, la 5277 ¡Ah! ¡Solitaria! ¡Oh! El servicio es terminón Ya, vacío Una, dos, tres BNCF La 5277 BNCF H2 Eh, 3944CW Y nada más El servicio a término Federal Cómper A evangelist It's 944CW No beijinos Y nada mas Delah BNCF Mgio El servicio a término Se fue solitaria. Te dije que iba a venir en la mañana. Ahora vete que van a la Union Pacific en el Norte. Ya que se regresan en la madrugada. ¿Otra vez conseguí otra dash? Si. Quiero que venga la Union Pacific. Se me hace que si se detuvo. Se me hace que si se despegue. Cuando se despegue. Aperto a la Unión Pacific. Ahí se va este planchón norte rumbo al patio de Matamoros con una BNSF, las 5277, ahí se va.